Y vamos a hablar de este frente frío que ingresa a Santa Cruz. Las temperaturas llegarán hasta 12 y 13 grados para que usted pueda tomar sus previsiones. En el transcurso de este miércoles, descenderá la temperatura en Santa Cruz. El Cenami pronostica que el termómetro caerá hasta los 12 grados y la máxima no superará los 15. El día miércoles a nuestro país está ingresando ya el cuarto frente frío, el segundo para el departamento de Santa Cruz. Es por eso que en el transcurso del día miércoles estaría llegando ya a la ciudad de Santa Cruz. Con cielos nubosos probablemente se registren algunas lluvias y llovinas de intensidad débil. Y también vamos a tener un descenso brusco de temperaturas. Es probable que el termómetro descienda a unos 14 o 15 grados. Con la llegada del frío inicia la temporada de cítricos y otras frutas que contienen vitamina C. Como el kiwi, acerola y otras que ya están en los mercados a bajos precios. Andarina de angostura barato 25.8, 25.5 aquí hay barato, naranjita también 25.8 bolivianos. Los beneficios de consumir frutas y verduras que contienen vitamina C cobra especial relevancia en esta época cuando se necesita tener fortalecido el sistema inmune y levantar las defensas del organismo. Cumple la función principal, su beneficio de ellas es favorecer al tránsito intestinal, refuerzan el sistema inmunológico por tener fuente de vitamina C, favorecen a la absorción del hierro en un proceso anémico, estas man de la mano. De la mano de las bajas temperaturas también llega la feria de ropa de invierno que el pasado año no abrió sus puertas debido a la pandemia. Ya comenzó a funcionar en Alto San Pedro. Tenemos colchas, edredones, mantitas polar, piel de ganso. Aquí pueden encontrar chamadas, botines para el agua, sacones, chompas, todo lo que es para el pelo. ¿De qué precio encuentra una persona en la mantita acá? Está ahorita entre los 40 y 45 según la calidad.